Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Ayer hubo noticias, buenas noticias, por los acuerdos alcanzados entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Cuarta y quinta revisión aprobadas. Se vienen no 700 sino mil millones hasta mediados de junio, ministro. Esto es bueno en varios ámbitos. Primero porque el programa económico, según el FMI, va bien. Usted ya nos va a contar por qué va bien. Y segundo porque hay dinero para muchas cosas que están faltando. Buen día. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que efectivamente es una buena noticia para el país. Creo que es un respaldo en general de la comunidad internacional a una política económica seria, creíble, casa afuera y casa adentro. ¿No es cierto? La lógica del gobierno ha sido... Efectivamente cuando llegamos la situación era muy complicada. ¿No es cierto? Estábamos en la mitad de la pandemia, lo que ya de por sí complicaba muchos temas. Y había muchos problemas heredados de muchos años. Y entonces mucho del trabajo ha sido ir ordenando la casa, ir arreglando las cosas, ir limpiando y transparentando las cifras y las deudas. Ir poco a poco pagando y recuperando los temas. Y en paralelo que la economía se vaya recuperando. La buena campaña de vacunación ayudó mucho a que volvamos a la normalidad. Creo que uno ve los últimos feriados, todos los temas. Ya estamos regresando a las ventas que uno sigue, los reportes del SRI, la recaudación tributaria, el empleo registrado en el IES, las cifras de empleo adecuado. Todas muestran una recuperación económica. Siempre uno podría creer que sea más rápido todavía, pero se creció 4,2% el año pasado. La economía va recuperando, sí va recuperando el tema. Y la parte fiscal tiene que ser una parte que sea creíble y que sea sostenible. Un país no es sostenible con un déficit fiscal grande todo el tiempo. Porque un déficit fiscal grande significa mucha deuda. Para cubrir un déficit hay que tener deuda. Y la deuda se vuelve algo inmanejable en el tiempo y genera crisis a futuros. Y eso no ayuda a los países que tienen altibajos así. Entonces el país tiene que ser manejado seriamente. Lo que se ha cerrado con el Fondo Monetario es un acuerdo a nivel técnico, como se llama. Falta el directorio. Falta formalmente una vez que se ha cerrado el técnico. Pero normalmente no hay un cambio. Así es. Es un tema de procedimiento. Es un tema de procedimiento y de aprobación efectivamente en el editorio. Pero que una vez que hay el acuerdo a nivel técnico y los detalles, las cosas están bien avanzadas. En unas cuantas semanas, comienzos del mes de junio probablemente, iremos al directorio del fondo y se desembolsarán efectivamente mil millones. Es un poco más de lo previsto. ¿Será 700, no? Está previsto 700. Lo que se ha hecho con esta revisión es juntar las dos revisiones. Juntar la cuarta y la quinta de tal forma que el desembolso sea de dos revisiones en vez de una, sea de mil millones. Y nos queda por desembolsar en el acuerdo global que tiene Ecuador con el Fondo Monetario 700 millones luego de estos mil. Esos 700 vendrían una vez que se complete la última revisión del programa, la sexta y última revisión que se diga a fines de este año. Exacto. En los últimos meses de este año. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esos mil millones? ¿Para dónde van? A ver, el financiamiento del fondo es un financiamiento que se llama de libre disponibilidad. Llega al presupuesto general del Estado y está previsto dentro de nuestra planificación del año. ¿No es cierto? Somos serios y ordenados y parte de eso es prever el financiamiento. La estrategia en general de este gobierno desde el comienzo ha sido priorizar el financiamiento con multilaterales y bilaterales. ¿Por qué? Porque ese es un financiamiento en buenas condiciones para el país, es un financiamiento a largo plazo, es un financiamiento con tasas de interés bien bajas, son tasas de 2, 3%, ¿no es cierto? Y eso permite que no solo la deuda no crezca mucho, pero además el perfil de la deuda vaya mejorando. Si uno compara ahora la deuda ecuatoriana con la deuda hace 2 años, el promedio del costo de la deuda ecuatoriana hace 2 años era 6%, más o menos tasa de interés promedio, ahora es 4%, ¿no es cierto? Entonces el Ecuador está pagando cada vez menos intereses por la deuda que tiene, lo que implica también que con el tiempo se van liberando recursos para ya no pagar tanto interés de deuda, sino para fines más sociales y tal. ¿Y qué nos permite esto también? Además de todo esto, como ha habido un buen manejo fiscal prudente y como ahora tenemos la ventaja de tener de manera temporal más altos precios del petróleo, eso nos da algo más de liquidez y de financiamiento y juntando los dos se puede hacer una serie de temas con esos recursos. Por un lado, ponernos al día en muchos atrasos históricos que tiene. Esos atrasos que usted decía ayer se bajaron ya, quedan creo que 225 millones. Con GATS. Con GATS. Nosotros heredamos atrasos de más de 900 millones de dólares entre muchos temas. Con los gobiernos locales, por ejemplo, estábamos atrasados casi tres meses en pagos. Este rato estamos al día en pagos de lo que se llama el modelo de calidad territorial, lo que se transfiere mes a mes a los GATS, que viene una parte de los ingresos del Estado. Y estamos cumpliendo mes a mes en ese sentido. Estamos también reduciendo, reconociendo deudas que antes no se estaban reconocidas, que estaban escondidas bajo la alfombra y que le estamos sacando la alfombra y reconociendo claramente con el IES. Estamos trabajando de cerca con el IES para ir reconociendo deudas e ir estableciendo cronogramas de pago. No todo se puede arreglar de golpe, ¿no es cierto? Pero se está claramente reduciendo y transparentando. También se ha ido pagando deudas con proveedores privados del Estado, ¿no es cierto? Y también estamos con el Ministerio de Salud trabajando para pagar deudas con proveedores de salud. Y ya se ha empezado desde diciembre del año pasado y seguimos poco a poco. Entonces la idea es usar bien los recursos para limpiar, como en una familia. Si yo tengo recursos extraordinarios, porque esto no son permanentes, el petróleo sube ahora, pero puede bajar mañana. Pero con una familia, si mañana tengo una chauchita adicional y tengo algo más de plata, no es que voy a cambiar mi nivel de vida permanente, porque entonces en tres meses ya no puedo sobrevivir, ¿no es cierto? Pero sí puedo usar eso para ponerme al día en mis deudas, para ir limpiando temas y también para algunos temas de inversión importantes para el país. Por ejemplo, en el tema de vialidad hay muchas carreteras en mal estado por un invierno muy inclemente que hemos tenido, ¿no es cierto? Temas de seguridad que son fundamentales para el país, temas de salud, de hospitales, todo ese tipo de temas. Hemos venido trabajando muy de cerca con todos los ministerios para ir liberando recursos conforme haya. Siempre con un manejo prudente de las finanzas públicas, pero prudente no significa que si hay, como se ha hecho bien y ahora hay un poco más de plata, pues eso ayuda a regresar a la economía esos recursos y ayudar a la reactivación. Ministro, importantes pasos para ir reduciendo este déficit fiscal del que usted menciona. Ahora también parece que el país tiene plata porque tenemos el petróleo que está alto, vienen estos fondos del FMI y demás, incluso con esta reforma tributaria, pues imagino que hay gente que puso su platita, ¿no? Ahí en el Estado. Que pone una platota. Que pone una platota. Con esos recursos, sin embargo, ministro, parece que falta medicinas, los servicios públicos no funcionan del todo bien, no hay estas especies en el registro civil. Esos recursos van a ir enfocados para eso que falta también, que a la percepción de la ciudadanía, pues como que no hay tanta plata porque, o que están haciendo con esa plata. A ver, hay varios temas ahí, ¿no es cierto? Claro que se está trabajando en muchos de esos temas, claro que sí, ya se ha venido liberando recursos y trabajando con muchas de esas entidades. Pero también es cierto que no es que estamos millonarios, no es que de golpe nos hemos vuelto ya, que hay plata que sobra. No es así tampoco. Bajemos un poquito la realidad. La realidad es, cuando sube el precio de petróleo, generalmente se tarde dos, tres meses en llegar los recursos, porque se exporta, hay contratos de largo plazo, etcétera, etcétera. Y el diferencial también. Hay un diferencial y tal. O sea, no es que está en 60 y ganamos... Y mañana. Y está en 90, 60 en el presupuesto y tenemos 30, no es así. Es decir, de cada dólar adicional que llega al presupuesto general del Estado, si se mantiene un dólar más alto durante todo el año, hasta fin del año, le llega al presupuesto neto 48 millones de dólares. Por cada dólar. Por cada dólar adicional. De acuerdo, ese es como el número de referencia, digamos así. Pero no es todo. ¿Por qué? Porque parte de lo que... porque no es más. No es más porque parte de lo que ingresa se va primero en mayores subsidios, porque la gasolina extra y el diésel siguen congelados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la diferencia que uno ve entre la extra y la super, que es grande, ¿no es cierto? Significa que el Estado cada mes, digamos, destina más recursos a esos subsidios, ¿no es cierto? Ese diferencial, ¿no es cierto? Es otra forma de verlo, ¿no es cierto? También porque a más ingresos petroleros, más tenemos por ley que transferir a otras entidades, como los GATS, como gobiernos de la Amazonía y tal. Que está bien, está en la ley, pero implica algo de recursos para eso. Y de ahí toma tiempo y otro tema más. En diciembre, si ustedes recuerdan, tuvimos un deslave importante en el río Coca. Y por ende, casi todo el mes de diciembre, una buena parte del mes, la producción de petróleo cayó y de manera importante. 500 millones que dejaron de llegar. Dejaron de llegar al Estado. Exacto. En neto para el PGE eran como 350 millones. Eso es plata que no llegó y que no llegó entre enero, febrero y marzo, porque ahí siempre se rezago. Entonces, en realidad, la mayor plata ha empezado a llegar más recientemente, en marzo y en abril, ¿no es cierto? Porque, por eso, por la reforma tributaria que ha generado una parte de contribuciones excepcionales. Y porque el ESRI ha venido haciendo un trabajo muy bueno de empujar la recaudación, de cobrar mejor, de combatir la evasión y la elección tributaria, de cobrar deudas previas. Todo eso nos ha ayudado, por un lado. Y lo otro es que hemos tratado de ser lo más prudentes y lo más austeros en el gasto corriente del Estado, ¿no es cierto? Para que el gasto se priorice hacia el gasto de inversión. Que tan prudentes, porque le voy a poner la misma pregunta de Verónica, con su analogía, la analogía de la familia. Es como que, porque claro, las noticias son, la macroeconomía del país va bien. El déficit ha bajado, vienen los préstamos y todo. Pues como en una familia. Yo llego a mi casa y digo, va bien, estamos manejando bien las finanzas públicas. Y después mi esposa me pide las medicinas de los niños y no las puedo pagar. Entonces, no es que esté tan bien. O no estoy priorizando en lo que debo. Me estoy gastando en los lujos. No, no, no estamos gastando en lujos. Estamos ahorrando en los lujos. Estamos ahorrando en el gasto corriente. Y estamos incrementando el gasto de inversión. Estamos subiendo la parte de gasto de inversión. Algunos temas toman tiempo. Yo puedo entender, y es legítima la necesidad de todo el mundo. Porque hay muchas necesidades en este país. Y hay muchos temas heredados que venían con muchos problemas de atrás. Y no se puede solucionar todo en un año. ¿No es cierto? Hay que hacerlo de forma ordenada. Pero obviamente se está priorizando ahí donde es más importante. Se está priorizando en salud. Se está priorizando en educación. Se está priorizando en vialidad. Se está priorizando en seguridad. Que son temas... Usted está dando los recursos. Por ejemplo, el tema de los famosos 9 millones que el presidente Lazo ofrece el 26 de enero para la zona 8 del Ecuador. Guayas, Guayaquil, San Borno, para la seguridad. Llegan recién la semana pasada. ¿Por qué se demoró un tanto en transferir ese dinero? Por ejemplo. A ver, yo no quiero... 9 millones para un presupuesto de 35 mil millones es como decir... En ese tema como en otros. Los recursos del Estado tienen que ser gastados de manera ordenada y transparente también. ¿No es cierto? Cuando usted quiere comprar patrulleros, quiere hacer esto otro... Tiene que hacer lo que está en un proyecto de inversión. ¿Nunca le dieron el proyecto? Para que se haga de forma ordenada, licitada. Y puede haber cambios en eso. Yo no soy el experto en seguridad. ¿No es cierto? Al mes no le compete la definición de cuál es la seguridad adecuada y tal. Nosotros trabajamos con el Ministerio del Interior. Como con todos los ministerios. Para asegurar que haya recursos. Y conforme los temas vayan. Hay procesos en el Estado. Hay temas que tienen que avanzar y tal. Finanzas, cuando recibe el pedido en ese caso. Finanzas se tardó menos de 24 horas. En dar la asignación presupuestaria correspondiente. O sea, usted recibió el pedido recién la semana pasada. Yo recibí el pedido 24 horas de entrega. ¿De parte de quién? De quien corresponde. ¿No es cierto? ¿De quién era el Ministerio? Hay todo un proceso entre ministerios, planificación, etc. Lo que pasa es que además se volvió engorroso un poco el trámite porque como se dividió el Ministerio del Gobierno, a mí me dijeron que no sabemos a qué cuenta cargarle. Más o menos así. O sea, si va esto a cargado a gobierno o si va cargado al interior. Y después dijeron, lo que pasa es que la policía tenía que presentar un proyecto de en qué va a gastar esa plata. Ya, pero creo que el tema es miremos en las soluciones. ¿No es cierto? El objetivo es mirar soluciones. Y nosotros trabajamos juntos con todo el gobierno y de manera coordinada para ir solucionando los temas. ¿No es cierto? Al final lo importante es que la ciudadanía reciba servicios, que el país vaya mejor. Ahora, sobre el tema de la macroeconomía. Cuando la macroeconomía va bien, también refleja que ciertas cosas van mejor. Si hay mucho mejores ventas. Si tenemos 20% más de ventas que el año pasado. Si los feriados funcionan mejor. Si hay mayores transferencias al Seguro Social, a los GATS. Los GATS están en todo el Ecuador. Los GATS permean en todo el territorio ecuatoriano. Y cuando los GATS tienen más recursos, los GATS a su vez pagan a proveedores, contratan a gente a nivel local, en un cantón, en otro cantón. Y eso permea. Cuando se incrementan los bonos y transferencias sociales, por ejemplo. Tenemos ahora 1.400.000 familias que en el Ecuador reciben bonos y transferencias sociales. Y son familias del 30% más vulnerable de la población ecuatoriana. Con menos ingresos, que son los que más sufrieron durante la pandemia. Porque es gente que vive del día a día, que es informal y que depende de la salida. Y en la pandemia era muy difícil salir y por lo tanto es la gente que más sufrió. Es natural que el Estado priorice a los sectores más vulnerables en su apoyo. Eso hace un cambio importante. Dos años acá tenemos medio millón más de familias ecuatorianas que reciben referencias sistemáticas todos los meses. Teníamos que al comienzo del gobierno priorizar los sectores más vulnerables, priorizar la vacunación. Teníamos que asegurar que hay recursos para que todos estemos vacunados y para que funcione el Estado en el día a día. No hemos dejado un día de pagar sueldos a tiempo. Eso es lo que yo he preguntado. De hacer transferencias. ¿Están todos igualados? ¿Todos iguales? Todos los sueldos a tiempo. ¿Están todos al día? Las transferencias con el Seguro Social y con la Administración Seguro Social han ido lo que le correspondía a este gobierno, está al día. Todavía tenemos algunas deudas del pasado heredadas y estamos poco a poco reduciéndolas. No hay cómo hacer magia, ¿no es cierto? Yo no soy mago como para de golpe tener toda la plata, pero sí hemos ido ordenando esta casa. Porque si uno no ordena la casa adecuadamente, no puede planificar al futuro y asegurar que el país se desarrolle de manera ordenada y sólida. 8.36, estamos hablando con el Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Ministro, hay otros temas, por ejemplo, la inflación a nivel mundial. Hay una inflación que está incrementándose, nuestros países vecinos van a tener mayor inflación, pero también en el Ecuador hay expertos que dicen que podría llegar al 7%. ¿Va a haber alguna acción concreta que se tome desde su ministerio para reducir la inflación, para evitar que se aumente? Bueno, ha habido ya varias acciones. Fíjese, efectivamente hay un tema mundial. A raíz de la crisis, la guerra en Ucrania y tal, a raíz también de temas de tasas de interés en muchos de los países del norte, ha habido un incremento importante de precios a nivel mundial. Este rato el Ecuador tiene una inflación de 2,8% actual, ¿no es cierto? Es la segunda inflación más baja de América, ¿no es cierto? Perú, Colombia están con 7, 7,5, 8, Estados Unidos está con más de 8% de inflación, ¿cierto? El mundo entero está con preciosas bastante más altas que las nuevas. Pero no es lo mismo la inflación en dólares que en moneda local. Pero El Salvador está con inflación bien alta, Estados Unidos está con inflación bien alta, Europa que tiene euros está con inflación alta, o sea, no es solo eso. ¿Por qué no estamos con inflación tan alta entonces? En parte no estamos, por varias razones, pero una de ellas es que los precios de los combustibles están desde el mes de octubre pasado congelados. Y eso hace que haya menos transmisión de los precios en otros países. Los precios suben cada vez, ¿no es cierto? Compare la diferencia con varios países de la región, ha subido mucho más el precio de los combustibles en otros países. Y eso ha afectado también la inflación en otros lados. También porque hay estabilidad acá, porque hay más confianza en el sistema financiero. Los depósitos bancarios han seguido bien, los créditos han seguido creciendo a ritmos bastante razonables, a 12 o 13% de crecimiento, y las tasas de interés en todos los segmentos han bajado. Eso es muy raro, muchos países están viendo tasas de interés que están subiendo. Aquí estamos logrando que con confianza y con liquidez, el empresario, la persona natural, el que pide un crédito, va viendo, va teniendo más créditos y más baratos. Y eso es sano para la economía, sano para que la gente pueda recuperarse. No digo que todo sea perfecto, ¿hay algo de inflación importado? Sí, porque hay productos como el pan, hay productos como el trigo, digamos, ¿no es cierto? Hay productos como fertilizantes, como lubricantes, que están subiendo a nivel mundial, que es un tema totalmente del universo entero. Sí, señor doctor, el aceite vegetal, por ejemplo, por varias razones. Por razones internas, por el tema de la palma, por ejemplo, por razones externas, por el tema de lo que produce Euclavia para hacer el aceite, el girasol y todo esto. Ministro, usted dice la casa en orden, es el tercero en menos de una semana que dice lo mismo, que lo escucha del gobierno, ¿no? Ahorita conversé con la ministra Brown y decía lo mismo, la casa en orden. La semana pasada hablamos con Iván Correa, la casa en orden. Parece que desde secundaria, la casa en orden, la frase es la casa en orden hasta el 24 de mayo. Les quedan 10 días para cumplir el primer año de gestión. Y lo que han ofrecido, por lo menos lo que le escucho a Iván Correa decir es, el 25 de mayo empieza más o menos otro gobierno. Es decir, un golpe de timón porque ya han puesto la casa en orden. A eso me refiero. Desde el área de finanzas, de economía y finanzas, que va a pasar a partir del 25. Y le pregunto esto por lo que le decía Verónica hace un momento. Hay esa percepción y esa sensación que a veces es cierta en muchos sectores, de que las cosas no andan bien porque fallan ciertas cosas que para el ciudadano son básicas. El ciudadano a lo mejor ni entienda qué es la macroeconomía, la inflación y el déficit fiscal. Lo que entiende es que va al registro civil y no le dan la cédula. Lo que entiende es que va al hospital y no le dan la medicina. Entonces, esa percepción también hay que cambiar. Las escuelas con infraestructura afectada a propósito de la ministra Brown. Totalmente, pero hay cosas que toman más tiempo de lo que uno quisiera. Hay cosas que son necesarias. La ministra Brown, por ejemplo, ha explicado bien. Hay muchas escuelas que están en refacción y que están en mejora, que están en proceso. Pero no se hace la noche a la mañana los arreglos. Y acuérdense que hace no tanto tiempo, a veces nos olvidamos rápido. Hace no tanto tiempo estábamos frente a una pandemia terrible. Estamos todos encerrados en la casa. Y se ha logrado lo primero, y creo que es un logro bien importante, tener una campaña de vacunación muy exitosa a nivel mundial, referencia a nivel mundial, que ha permitido que la economía ecuatoriana empiece también, no solo la vida de las ecuatorias sea protegida, sino la economía empieza a mostrar signos claros de recuperación. Porque ya podemos salir, ya podemos actuar, ya podemos tener una economía ordenada, ya podemos tener todos los negocios y hacer que las cosas funcionen. Entonces, se tienen que tener pasos para hacerlo bien. No se puede hacer locuras, ¿no es cierto?, solo por un rato. Tenemos que dar una solución que sea permanente para el país que sea de largo plazo. Se va a sentir un alivio en la gente a partir del 25, porque tienen la reforma tributaria que quisieron. Hay el precio del petróleo todavía que no nos imaginábamos tener. Hay la recaudación tributaria, récord. O sea, hay un montón de cosas. Hay el Fondo Monetario que nos aprueba y nos da plaza. Pero todo esto es porque estamos haciendo bien las cosas. Claro, sí, sí, sí. ¿No es cierto? No es por... no sale del aire todo esto. No cuestiones, lo que estoy diciendo es que a partir del 25 se va a sentir un cambio. Se va a sentir un cambio como ya se está sintiendo en realidad, como ya se está haciendo mucho trabajo dentro del gobierno, cada vez más coordinado, cada vez más sólido, porque ya tenemos más experiencia conjunta entre todos, ¿no es cierto?, para ayudar a que esto avance, para ayudar a que esto siga viéndose y para que esto siga creciendo. Es cierto que es complejo porque la situación mundial se ha complicado, ¿no es cierto?, la situación de la guerra, la situación de las tasas de interés, el crecimiento mundial se ha reducido y tal. Entonces, siempre hay altibajos, es parte de cómo funcionan las cosas. Le pongo más simple para que el país no se pregunte. El presidente ofrece un plan integral de transformación de la policía de 1.200 millones de sucres, de dólares. Sí, sucres, no. Bueno, fuera de sucres. Y entonces la gente dice, pero si los 9 se demoraron en llegar, ¿de dónde sacamos 1.200? ¿Usted tiene los 1.200 para ir llegando hasta el 2025? Hay muchos recursos que se están gestionando, que se están avanzando. Pero en el tema de seguridad, por ejemplo, la seguridad es un tema complejo, y es un tema integral, y es un tema internacional. Parte de lo que enfrenta en debilidades de seguridad del Ecuador es por temas muy transnacionales. Entonces, se está trabajando muy de cerca con Estados Unidos, con Colombia, con Israel, donde está ahora. Israel nos dice una exposición de todo lo que tiene y nos puede dar. No es cierto. Ojalá nos dé. Hay muchos temas, y parte de esto pasa también por apoyo y cooperación internacional. No es que todos los recursos salen de acá. Es una combinación, ¿no es cierto?, con apoyo internacional para hacerlo. Pero se tiene que hacer de manera técnica, de manera ordenada. Yo no soy experto en seguridad para nada, ¿no es cierto?, pero necesitamos que eso se trabaje de manera estructural, porque es un problema estructural del Ecuador, ¿no es cierto?, no se trata solo de maquillar un poquito y hacer, sino de cambiar a fondo los temas. Este es un gobierno que quiere transformar de verdad las cosas. Eso a veces toma un poco de tiempo, a veces implica poner en orden las cosas.